¿Queréis saber cómo es trabajar en el campo en Francia? ¡No os perdáis este vídeo! Nosotros trabajamos aquí en Chumillén Anjou, que se encuentra al este de Francia, más o menos tres horas de París, y se llama Berger de la Plotière. Aquí hay dos maneras de coger manzanas. Nosotros cogemos en máquina, que después más tarde lo veremos, y también hay otra modalidad que es con el carrito. El carrito este coge las manzanas del suelo. Lo mínimo son cuatro palos al día por persona. Si tú eres una persona que trabaja rápido, te sale más rentable trabajar en el suelo, porque después del cuarto palo te lo pagan a 20 euros. Entonces una persona en un día se puede sacar como 100 euros. Nosotros que trabajamos en la máquina, nos pagan al día, que está más o menos unos 70 euros, si no me equivoco, más o menos. Y entonces ahora mismo estamos cogiendo la manzana gala. Y la manzana se coge para si mucha gente quiere saber si está interesado en venir, o si tiene curiosidad. La manzana se coge jalando hacia arriba, así. Y apoyando aquí el dedo para que salga el rabito, porque el rabito es muy importante que se quede la manzana, porque con el rabito la manzana va a durar más tiempo. Se conserva mejor. En esta Berger se cultivan diferentes tipos de manzanas. Como dijo Silvia, tenemos la gala, que es una de las más conocidas, y también está la granit, que la tenemos aquí. Y se pone una al lado de la otra para que haga, para ayudar a la polinización. Esta por lo menos la usan mucho en esta Berger, en esta finca. ¿Por qué? Principalmente porque es muy fuerte, es menos delicada que las demás. No se aclarea, o como se dice en francés, el eclaircissage, o aclareo. No se le hace, es natural, se hace naturalmente. Y necesita de menos cuidado que otras manzanas. Este carrito se jala aquí. Uno se monta aquí, pone aquí la caja, y alcanza lo máximo que puede. Arriba. Se baja con cuidado. Y uno tiene que estar todo el día jalando con el carrito. Y pues las hecha aquí. Me parece que es duro trabajar en el campo, pero... Me parece que es duro trabajar en el campo, pero... Yo que vengo de España y sé cómo es el campo allí, aquí son mucho mejor las condiciones que hay. Por ejemplo, aquí son 35 horas mínimas semanales. En España son 40. Nosotros llevamos... vamos a hacer 49 horas. Normalmente, el máximo de horas permitido son 48. Pero si la empresa se pone de acuerdo, puede llegar hasta 60. Trabajar en el campo en España y trabajar aquí en Francia es muy diferente. Por eso es que vienen muchos andaluces de donde yo soy, aquí a Francia, a trabajar en el campo. Porque, por ejemplo, aquí el salario mínimo es como 1.500 euros, creo que está ahora. Y en España está a 1.000 euros. Aparte que no son las mismas condiciones. Aquí tu seguro es mucho mejor. Las condiciones son mejores en general. Nosotros ahora estamos trabajando un poquito más de horas porque hay muy poca gente, hay muy poca gente que quiere venir a trabajar. Los franceses no les gusta mucho trabajar en el campo. Y entonces aquí hay polacos, hay rumanos, hay españoles. La verdad que necesitan muchas manos de obra de extranjeros porque no es suficiente la gente que viene para trabajar aquí en el campo. Ahorita esta finca tiene alrededor de 100, 115 hectáreas. Y ahorita hay menos de 50 personas trabajando para coger esa cantidad de manzanas. Y lo que pasa es que hay un problema ahora en el país donde no solo es esta Berger que está pasando por esa situación, sino que son otras de manzanas, de peras, de uvas, de cualquier tipo de fruta y de verduras también. Entonces es una pena que tanta comida, porque yo lo veo de esa manera, que tanta comida se echa a perder y que la solución sea relativamente fácil y que no hagan nada al respecto. Yo en verdad, cuando me dicen que se ha podrido 50 hectáreas de cualquier cosa, a mí me da un dolor. Y sé que hay tantas personas que quisieran venir aquí a trabajar y que se les haría, en comparación con lo que hacen en Latinoamérica, muchas personas fáciles. Y digo, wow, ¿por qué no lo hacen? Y yo invito a las personas que vean este video, a que lo compartan y den su opinión al respecto, para que este mensaje llegue a muchas personas. Y tal vez, ¿por qué no se pueda cambiar esa situación más adelante? Porque de verdad que es una pena que se pierda tanta comida y que se tire como si no tuviera importancia. ¡Gracias por ver el video! a mí me gusta que es un trabajo dinámico no puedes estar por ahí quitando manzana aburrido tiene que estar una otra una otra una otra y como que no sea es que como dicen los franceses para trabajar aquí el foeme tienes que te tiene que gustar sabe trabajar fuerte y activo y hacer las cosas con energía porque si no se te va a hacer muy pesado que es lo que le pasa a mucha gente aquí pero que te digo yo a mí me gusta nosotros nos lo disfrutamos porque a veces nos picamos entre nosotros y decimos venga a ver quién coge manzana más rápido teniendo cuidado siempre porque la manzana tú la puedes coger rápido pero en el momento que la pones en el palo tiene que tener cuidado porque si por ejemplo una manzana una manzana podría en el palo va a poder a todas las demás porque porque estos palos después se llevan a un frigorífico que se queda ahí puede estar de uno a ocho meses dependiendo del tipo de variedad de manzanas y entonces ahí en la fábrica que tiene esta misma empresa después la clasifica y la mandan para para el sitio donde las hayan pedido pero si la verdad que a nosotros esta época nos gusta mucho si a mí me gusta también que sabe antes de venir para acá yo veía la manzana y sólo veía una manzana y ya normal una manzana pero hay tantas cosas que he aprendido aquí como diferentes hongos que le salen a los árboles como es la tablura y como es el chancó no sé cómo se llama en español porque todo lo he aprendido aquí y como como podar la manzana como como tiene que seguir un orden para que dé más producción el año que viene y así cantidad de cosas que a mí me parece muy interesante y me gusta pensar que tanta preparación para una fruta hace posible que esa fruta llegue desde esta parte del mundo por ejemplo a colombia a chile a china alemania y a mí me me da gusto saber que una manzana que ya yo he preparado así como con mis compañeros vaya vaya a dar tan lejos sabe y tenga como una pequeña historia esa fruta pues me gusta esa idea y yo le hago una invitación a todas las personas que vean este vídeo que si están interesados porque nos hagan preguntas y que nosotros estaremos dispuestos a contestarles todo lo que todas las dudas que tengan si están interesados a venir porque en verdad que se necesita el personal y sé que las personas que les guste este tipo de trabajo van a quedar encantados con esta comida de manzana y por qué no otro trabajo porque siempre se necesita gente así que pues nada si tienen alguna pregunta alguna duda pregunten porque vamos a estar dispuestos a responder lo que quieran esta máquina es de las más viejas que tenemos esta máquina por ejemplo la plataforma se abre manualmente dándole a una palanca con el pie y empujando para afuera pero ahora vamos a enseñar otra máquina que es más nueva y más profunda esta es la máquina nueva estos son los dos palos que os comenté antes esto se lo ponemos encima porque esta mañana hemos trabajado hoy sábado y entonces como mañana no se viene domingo para que la manzana no se estropee pues le ponemos un palo encima para protegerla nosotros cogemos la parte de arriba del árbol sabe y pues los del suelo como ya os dije antes con el carrito este coge más o menos hasta aquí os vamos a mostrar cómo el funcionamiento de de la máquina la máquina dirá un sábado por la tarde defendiendo os vamos a mostrar ahora mismo no se cogen todas las manzanas nada más que cogemos las manzanas que están más rojas que son las manzanas que están maduras en este momento una vez que cogemos las manzanas rojas después nos vamos a otro campo y mientras que estamos trabajando en ese campo las manzanas que hemos dejado pues terminan de madurar a veces pasamos hasta tres veces por el mismo campo entonces si uno pone el dedo aquí en el rapito y las alas así y se viene fácil y ya y normalmente piden cuatro palos pero nosotros nos estamos haciendo como 23 24 depende porque en máquina es un trabajo en equipo en el suelo es un trabajo individual sabe pero en máquina normalmente vamos 45 personas y al ser un trabajo en equipo tú puedes ir muy rápido pero si hay una persona que va más lenta y depende también el tamaño de la manzana porque hay manzanas más grandes que otras está la gala normal pero ahí está la zona coret que todavía no está lista pero que llega a coger como cinco veces el tamaño de una manzana normal sí sí es bastante gorda y bueno y también la otra ventaja para poder hacer mucho palo de estos cajas es cuando por ejemplo te dicen hay que cogerlo todo cuando se coge todo tienes que dejar el árbol limpio pero cuando por ejemplo tienes que estar pendiente del color hay mucha gente que por ejemplo en su primer día estaba un poco perdido porque las ve casi todas iguales uno nosotros que nosotros que ya tenemos experiencia pues ya ya sabemos cuál coger y cuál no pero al principio cuando la gente empieza es como que le cuesta un poquito meterse adentro esto se permite que entre con 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 esta con este aspecto pero normalmente bueno depende de la del tipo de manzana se tira o no se tira y luego hay personas que trabajan cogiendo la manzana que se tiran de la máquina para hacer compota y otros productos por ejemplo ésta no se puede meter porque ésta se va a ir al congelador luego y se va a pudrir y luego va a pudrir a las que están alrededor entonces esto 111 es el juego que la ha metido gabriel ah 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 hasta aquí ha sido el vídeo de hoy esperemos que os haya gustado que os hemos enseñado donde nosotros trabajamos lo que nos dedicamos y de la manera en que nos ganamos nosotros el dinero para poder viajar que es lo que nos gusta y apoyarnos con un like y suscríbanse suscríbanse y pues ya saben cualquier pregunta que tengan si están dispuestos a venir ya será para el año que viene nosotros estamos pendientes de responder lo que quieran y ya saben aquí para que les guste el campo hay trabajo y es un muy buen ambiente así que ya saben estamos activos para un próximo vídeo y no olviden suscribirse hasta la próxima chao ¡Gracias!